con que ganas quiere pasar de un lado tiene medio metro y de un lado tiene medio metro de alto la verdad sin palabras bueno acá estamos parado en las 50 hectáreas este es el canal acá se le hizo una zanjita arribita nomás con la pala de punta y se lo empezó a comer así que fíjense de ese lado la altura que tiene y fíjense de acá la altura que tiene quiere reventar por arriba y es todo agua todo agua señores todo todo se inundó, completo completo si estaría afinado mi padre ya me hubiese hecho pegar una arañazo acá bueno estamos en la puerta del campo de marcelo formica santa gata como verán ahí dice santa gata este es el canal que viene el desagüe de villega no está pasando nada de agua exactamente nada está que quiere pasar por arriba de este lado de este lado tenemos el desagüe que sigue y como verán de ese lado tenemos medio metro más alto que este lado de este lado está vacío y de este lado está lleno y allá arriba como verán es la laguna del campo los laureles que viene sobre la escuela sobre lo de negro formica marcelo etcétera la verdad que está pidiendo un arañazo acá bueno este es el canal de la estación los laureles estación vieja y deshecha donde se dio clase estos últimos años de la escuela de la de la de la estancia los laureles que está en ese monte cuadradito de eucalipus que se ve ahí todo esto es toda una laguna se reventó para todos lados agarró por todos lados el agua agarró hasta la loma agarró la maruca agarró campo de formica de los dos formicas de chalet y este es el canalcito que tiene tres metros de ancho por un metro y medio de hondo y tiene que abastecer 250 300 hectáreas de agua que vienen con un metro de altura la verdad es increíble que este sea el desagüe de todos ese otro montecito cuadradito que se ve ahí es el delizable el dueño de la farmacia y está la estación por acá pasa el agua muy lerda y muy sucio todo muy sucio este pedazo habría que hacerlo un metro más ancho y limpiarlo para que tengamos mejor desagüe no no sino no 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 no